El episodio de leyendas legendarias de esta semana es traído a ustedes por Arctic Fox, que es un tinte semipermanente, 100% vegano, hecho en Estados Unidos, libre de crueldad animal, libre de químicos agresivos como alcohol etílico, PPD, peróxido y amoníaco. No sé qué significa una de esas cuatro cosas, solo sé que no quiero tener ninguna de esas en el cabello. Son agresivos, no quieres cosas agresivas en tu cabeza. No, y tampoco quieres ser cruel con los animales, porque luego terminas en un episodio de leyendas legendarias. Sí, exactamente. Y recuerden, si quieren que el tinte quede bien, se decoloran el cabello, queda brillante, queda bien chido y lo pueden encontrar en Sali México y en Amazon. Y tienen como que toda la gama de colores, así como en Photoshop que abres la esferita. Básicamente tienen esa esferita en colores, de colores, todo el RGB espectro. Busquen a Arctic Fox en sus redes sociales, en Instagram como Arctic-Fox-México y en Facebook como Arctic-Fox-México, ya me trabé como bien, Arctic-Fox-México. Y pueden también visitar la página de leyendaslegendarias.com diagonal a Fox para que vean ejemplos de gente que trae el cabello bien chingón. Así es, expresen su individualidad con colores bien chingones de cabello. Y hablando de expresarse, acuérdense que tenemos el Patreon, nomás búsquenlo, patreon.com diagonal leyendaspodcast y ahí desde 20 pesos que puedan aportar a ayudarnos a seguir haciendo esto y ustedes pueden empezar a recibir muchas cositas extras, desde guiones hasta regalitos, inclusive material extra que no sale en el episodio original. Entonces, échenle ahí un vistazo, por favor. Y preventas exclusivas para cuando vayamos a tener algún evento en vivo en su ciudad también. Hablando de eventos en su ciudad, estamos ya, esto, ya somos unos profesionales del radio. Y hablando de eventos en tu ciudad, Ciudad Juárez. Presenta. Este jueves 19 de septiembre, o sea, mañana, viene Alexis de Anda a la Barra Negra con Israel Adrián y un tal Antonio Badía. Boletos en 150 en preventa, 200 el día de mañana, así que si pueden comprarlos hoy, cómprenlos hoy. Están en venta en Barra Negra, en Navaja y en Boston T-Bar. Ya sé, y nos vemos. Viene Alexis de Anda con su nueva gira putona, pero espiritual. Muy buen hombre. Sí, de hecho está chido. Y el póster tiene perritos, por alguna razón. No entiendo. Yo supongo, supongo que es la parte espiritual. No tiene sentido. ¿Qué espero? De andar rescatando perritos. Ya, ya, ya. Enseñarles yoga y todo eso. También queremos mencionar que ahora que estuvimos allá en la Ciudad de México, nos quedamos en el Hotel Casablanca, que de hecho este episodio es también traído a ustedes por ese hotel. Nos dejó quedarnos ahí y grabar y dormir. Y más que nada nos enseñó que puedes poner albercas en el techo para alguien de acá al desierto. Eso fue sorprendente. Sí, o sea, casi no tenemos agua y luego no tenemos edificios altos y luego poner agua así en el último piso. Yo no entiendo cómo lo hicieron todavía. No sé si lo pusieron y luego el agua la subieron después por una manguera. No sé, no sé cómo funciona. No quiero saber, nomás sé que ahí estaba. Sí, pero busquen Hotel Casablanca si quieren visitar la Ciudad de México, quedarse por el área del centro. Está muy chido, está muy bonito. Está cerca de las áreas turísticas. Y antes de empezar con el episodio, Badia, voy al del río. ¿Qué te traigo? Pozole y unos Twizzlers, porque es miércoles de Pozole y Twizzlers. Recuerden del río, la tienda de conveniencia más conveniente de Ciudad Juárez. Y pues creo que son todos los avisos de hoy. Así es. Gracias por escucharnos. Y ahora sí. Los dejamos con este episodio, que es el episodio que grabamos en vivo allá en la Ciudad de México. Muchas gracias a todos los que fueron a verlo. Pueden presumirle a los que no lo han visto todavía, que apenas lo van a escuchar hoy. Pueden decirles yo estuve ahí. Yo los vi. Yo vi a Badia cagarla en vivo. Así que los dejamos con el episodio número 29 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast. En donde cada semana yo, José Antonio Badia, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Nuestro invitado de hoy, directo desde la hora feliz, el misogidios Tío Robert. Banda contentísimo de estar aquí ya. La gente me estaba chingui chingui. Tío Robert, Leyendas Legendarias. No depende de mí, mamones. O sea, hable con esos güeyes. Y pues muy contento que todo se acomodó para que su primer Leyendas Legendarias en vivo con un chinguero de puta gente. Son parte de la historia. Muchísimas, muchísimas gracias. Aparte, les agradezco el doble, porque déjenme presumirles que cuando me invitaron les dije, oigan, yo sé que es mucho pedir, pero me encantaría hablar sobre este tema en particular. Y estos cabrones hermosos me lo concedieron. Entonces, el tema también no hay que decirlo. No, no, no. Ahí va. Entonces, vas, 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 vas. ¿Están listos? Ahí va. Era el año de 1999, después de Cristo. El milenio estaba por concluir. I Want It That Way y Living La Vida Loca eran las canciones con que la gente hacía el amor. Y en la Ciudad de México, un asesinato cambiaría el curso de la historia y la farándula para siempre. Paco, Paquito. Paco Pacorro, de los locutores El Rorro y también El Mascotorro. Fue abatido por un hombre disfrazado de hitman del juego, pero con bigote de cholo. Le apodaban El Cholo. Y lo que parecía ser al principio un acto de violencia indiscriminada sobre un hombre inocente, amado por todos, se convertiría poco a poco en una sórdida historia de traiciones, mucho acoso sexual, bullying y narcotráfico que se conectaba hasta Ciudad Juárez. Hoy les voy a contar sobre el evento que se conoce como el día que murió el gallinazo. Vamos a hablar del asesinato de Paco Stanley. Gracias, Dios. A su momento, estás familiarizado con el tema. Estoy muy familiarizado porque, bueno, uno, siempre fui gran, gran fan de Paco Stanley hasta su muerte. Fue una muerte que me dolió mucho. Dos, siempre me han dicho que me parezco mucho a él. Ha de ser uno poeta, ¿no? Sí, porque los dos decíamos poesía y nos gustaba la coca. No, claro que no. De hecho, a mí no me gusta la poesía. No, no, ni la coca, ni la coca. Yo, Pepsi. No me gusta la coca, pendejos. Y porque, bueno, ambos siempre tuvimos, bueno, no siempre, siempre fuimos muy icónicos por nuestra papada. Paco me traicionó y se la quitó como unos cinco años antes de morir. Se llama dinero. Se llama dinero. Se llama autoestima. No, pero a mí me da miedo porque siento que si me la quito me voy a morir en cinco años. Entonces, déjatela por siempre, por favor. Sí, entonces la voy a tener por siempre. No, y la verdad es que para mí siempre ha sido uno de los grandes, grandes comediantes de la historia de México. A lo mejor nunca se metió a hacer stand-up. Yo estoy seguro que si hoy viviera estaría haciendo stand-up con nosotros. Lo juro, se los podría jurar porque era un tipo que de repente le ponían la pinche cámara en la jeta durante 15 minutos y se la pasaba como decimos los stand-uperos cabareteando con el público y diciendo cuanta madre e improvisando. Eso a mí me dejaba con la boca abierta. Se decía no mames y iba y ay, miren qué divertido está el programa. Pues te pido disculpas si lo que voy a decir te tira un poquito esa mentalidad. Pero es que es leyenda legendaria si le tenemos que hacer esas cosas. Ok, venga, dale. Va. Francisco Jorge Alfonso Stanley Albaitero nació en la colonia Roma del Distrito Federal el 3 de julio de 1942. Durante su juventud estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México donde fue compañero de generación de César Costa. Papá soltero. Oye, tenía que tener una carrera para mantener la familia. Sí, obviamente. ¿Cómo mantienes en esta ciudad a tres niños? Sí, o sea, César Costa y Paco son de la UNAM. Sí, señor. O sea, llegaron a estar fajando en las islas y comían taco de canasta. Aparentemente. Ok, o sea, pero César Costa es más grande que Paco, ¿no? Pues ahí se verán compañeros de generación. Pues más vivos, sí. Sí, o sea, vivos. Vivo es mucho más grande que Paco. Órale, qué cagado. No lo sabía. Trabajó primero como profesor de secundaria dando clases de literatura. Además, cursó especialidades en psicología, mercadotecnia y publicidad. Y tiempo después obtuvo una maestría en licenciatura clásica española además de ser miembro activo del Partido Revolucionario Institucional. Tuvo dos matrimonios. Con el primero tuvo a su primer hijo, Francisco Stanley. Con el segundo matrimonio tuvo dos hijos, Leslie y Francisco Stanley. Era un señor muy creativo. Qué súper creativo. Nada egocéntrico, nada egocéntrico. Y además tuvo otro hijo en una relación extramarital a quien nombró Paul Stanley. Quien es conocido como el güey de la estrellita de Kiss. ¿No? Los que les gusta Kiss van a entender ese chiste y los demás, perdón, el de Kiss se llama Paul Stanley. Es el de la estrellita y nadie lo conoce. Una persona se va a ver. No es el que traía la lengua más larga, ¿no? No, ese era Jim Simmons. Ah, ese era Jim Simmons. Sí. Paul Stanley era el chiste que no funcionó de Badia. Sí, me quedó claro. ¿Y el gatito cuál era? Hay un Kiss que es gatito. Era el baterista, no me acuerdo de su nombre. Nadie se acuerda de los bateristas, ¿no? No, nadie. No me acuerdo si es Eiz o es el otro que nadie se acuerda. No, Eiz era el que... Estoy hablando demasiado de Kiss. No. O sea, estás regresando a cuando tenías 20. Y nunca me gustó Kiss, pero regresemos. La carrera de Paco en el entretenimiento comenzó en 1969 como narrador de radionovelas y radioteatros en la estación XEX, lo que eventualmente lo llevaría a trabajar en la televisión. Fue contratado por Televisa para el Canal 4 en el programa Nuestra Gente. Después de participar varios años en programas tales como Alegrías de Melodía, Divertidísimo, La Mujer Ahora, no sé por qué Paco estaba en un programa que se llama La Mujer Ahora, pero eran otros tiempos. Y el Club del Hogar, al lado de Francisco Madaleno Fuentes, que era su compa. En 1985 fueron... Hay demasiados franciscos en esta historia. Eran otros tiempos. En 1985 fue anfitrión del programa La Carabina de Ambrosio. En el 88 presentador de la sección de espectáculos del canal de noticias Echo. En el 91 le ofrecieron la conducción de Ándale junto con Arlette Garibay y Benito Castro. En el 99 condujo Llévatelo con Gabriela Rufo y en el 95 Pácatelas. Está padre la progresión de Ándale, Llévatelo, Pácatelas. Hay todo un código Da Vinci, ¿no? Sí, sí, sí. Todo eso está muy cabrón. Ahora, lo que sí me acuerdo es que en la Carabina Ambrosio él conducía Mercado de Lágrimas que seguro lo contrataron que seguro lo contrataron por hacer lo que tú decías de las radionovelas. Le decía Oye, Mercado de Lágrimas porque tenía una voz Tenía muy buena voz. Sí, siempre los papadones como que tenemos la voz así. Sí, pues retumba, ¿no? Así como Como que retumba, pues sí, sí, sí. Como que retumba. Y es en Pácatelas donde compartió créditos con Mario Besares y Benito Castro. Además de incursionar en el teatro interpretando el papel de Don Juan Tenorio, versión cómica, en sus programas el principal talento de Paco era el poder de hacer mucho con absolutamente nada. Es lo que decías, ¿no? Que se pasaba 15 minutos con el público hablando de lo que fuera y lo hacía menos. Tenía la habilidad de hacer un programa de varias horas que se trataba de absolutamente nada y hacía que tuviera contenido. Sí. Y la mejor manera de lograr esto era con su segundo talento más impresionante. Su humor basado en poner en ridículo a quien se le pusiera enfrente. El público, las edecanes, que no podían faltar en sus programas, obviamente, hasta todo el equipo de producción. Nadie estaba a salvo del bullying y cague de Paco. Pero su habilidad más impresionante, sin duda alguna, eran sus incesantes humillaciones a sus comparsas o patiños, el más famoso de todos, los que sufrían este bullying siendo Mario Besares. Cojo Feliz me va a matar, ya lo sé. Laura Feliz con el Cojo Feliz y Paco Stanley. Ok. Será un buen crossover, ahí te prestamos una ouija para que lo hagan. y si algo vamos a aprender de esta historia es que el bullying de los patiños tiene ráfagas de consecuencias. El formato de sus programas era repetitivo y objetivamente sin mucho contenido, pero la gente lo amaba. A pesar de usar la misma broma y rutina una y otra vez día con día, esto se transformó en un tipo de mantra para las masas. ¿Cómo olvidar el ris, 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 su ándale, el grito de guerra de hay o no hay o la inmortal frase una tras otra. Una tras otra, ¿y las canciones? ¿Vas a hablar de eso también? Sí, 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 señor. Mantras que siguen siendo parte del calor mexicano aún en estos días. Y Paco supo explotar esto al máximo. Sus discos de poemas se vendían por millares y hasta incursionó en el mundo de la música con el tema del gallinazo, que era el baile para todos los millenials y que no les tocó esta cosa. Era el baile que hacían con una canción que se llama El Gallinero. Para los dichosos que nunca han escuchado, El Gallinero es una composición de la banda de música italiana electrónica de los noventas, de las más representativas del movimiento de grupos de música electrónica italiana con letras en español. ¿Ok? Sí, señores. ¿Hay un movimiento de eso? Sí, señores. Yo investigo a fondo. Con éxitos como la música tremenda orgásmico, mamasutra, chupa chupa y su ópera prima El Gallinero, la cual es una canción que mezcla música house con acid tech house drum and beat y un coro hecho con los sonidos guturales de una gallina mecatrónica, siendo violentada por un granjero que no abusa de la gallina por gusto, sino porque está solo desde que su esposa Marta falleció. ¿A que no te esperabas una tesis del gallinero? No, 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 no. O sea, fíjate, es muy interesante. Y damas y señores, es lo mejor que he investigado en mi vida. Todo lo de Paco Stanley era el pretexto para investigar de dónde viene el gallinazo. Muchas gracias por haber... Y si hablamos del movimiento de música house beat... Italiana con letra en español. A la verga. O sea, ¿y de verdad es cierto lo de la Marta? No, 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 lo de Marta es lo que yo asumo. Yo dije, no mames, este güey sí se pasó. Es muy difícil para mí creer que la gallina era violentada con violencia. Creo que era con amor. ¿Cómo va a ser violentada sin violencia? Sí, violentada sin violencia. Por definición... No, violentada con violencia está cabrón, güey. Sí, es... Era difícil creer. Pero, ok, ok, está muy bien, está muy interesante. Pero Paco no popularizó sus mantras solo. El gallinazo, por ejemplo, no se hubiera convertido en el himno de una generación sin el baile que lo acompañaba y que fue popularizado por Mario Rodríguez el no tengo página de Wikipedia, besares. ¿De verdad, Mario no tiene página de Wikipedia? No tiene página. Güey, o sea, si tienes un video con más de 60 millones de reproducciones, debes tener una página de Wikipedia, güey. No tiene página. Todos nos acordamos cuando a Mario se le cayó la bolsita de coca, cabrón. Si no se acuerdan, búsquenlo. Todos nos acuerdan. Güey, yo puedo decirlo y en este momento voy a decir mi vejez, pero yo lo vi en vivo, cabrón. ¿Ya estuviste pasar eso en vivo? Sí, yo estaba en mi casa, estaba comiendo mi sopita de letras porque mi mamá me hacía sopita de letras. Y de repente, yo vi cuando se le cayó algo y le dije a mi mamá, mamá, ¿qué se le cayó? Y mi mamá me dijo, mi hijo su Kleenex. Yo dije, ah, bueno, sí, porque con qué se secaba el sopita. Y ya después me di cuenta que en mi inocencia no había notado que era una bolsa de coca, cabrón. Una bolsota de coca, cabrón. Sí, era un gramito, por lo menos. Sí. Pues, Besares nació en San Antepec, Oaxaca. Se mudó a los 10 años a la Ciudad de México. Su padre muere de complicaciones a causa de un accidente automobilístico cuando él tenía 14 años, dejando solo a sus cuatro hermanos y su madre y forzando a Mario a dejar la escuela y trabajar para ayudar a mantener a la familia. En 1977, incursionó en el teatro haciendo la obra Vaselina, donde se mostró ser un excelente y talentoso bailarín. Sí, se veía en el gallinazo. En el gallinazo. Sí, en el gallinazo y se salaba. Con esos genes. Sí, o sea, yo no podría hacerlo. O sea, Baristikop tampoco. O sea, el pavorrealazo, ¿no? El pavorrealazo sería mi caso. Y es ahí donde María Antonieta de las Nieves lo descubre. La chilindrina. Sí, señores, sí. Otra de las tantas cosas buenas que hizo la chilindrina. En su lista interminable. no, no, no. Ella sí tiene Wikipedia, ¿no? Sí, ella sí tiene Wikipedia. Mínimo. Sí tiene, pero muchas dicen se necesita fuente, ¿no? Y lo invita a hacer su show en los desayunos del Continental que se llamaban Los Desayunos con la Chilindrina. Qué original. güey, tengo que hacer eso, güey, los desayunos con el tío Robert, güey, o sea, así. Vean al tío Robert acabando con el buffet, güey, así. 300 baros por ver eso, güey. Van a pagar 300 pesos, pero no les va a alcanzar el buffet a ustedes. No incluye el buffet. Les guardé la fruta, chavos. Toda la papaya quedó para ustedes así. Ok, cabrón, ok, ok, venga, dale, dale. Durante un tour de una obra en Monterrey, conoce a Brenda Yamilé Jiménez Loya. Problemas. Miss Nuevo León, 1989, y después de rechazar a Mario cinco veces, este le dijo, y cito, no, tú vas a ser la madre de mis hijos. Oh, y al final no cumplió, porque pareciera ser. Porque ahorita vamos a llegar a ese punto, pero en estos tiempos, como esto no era considerado acoso en los ochentas, se casaron seis meses después. La amistad que pasaría a la notoriedad de Paco y Mario comenzó cuando se conocieron en el programa de concursos Llévatelo. Era una producción que llegó a la esposa de Mario, llévatelo, güey. Llévatelo, Paco. Era una producción de Paco Stanley y Enrique Segoviano, mejor conocido como el director y productor de la serie El Chavo del Ocho y Chespirito, claro que sí. Todos acá conocedores en Ocio de Nicaragua. Ese nombre sí lo reconozco. Sí, conozco a Ernesto Segoviano y ya. Enrique Segoviano. No, es que el tío conoce al hermano por eso. Que hizo cine junto a Nikita Mijailov y Andrei Tarkovsky le ayudó a hacer Solaris. Ahí sí ya no supieron qué pedo, ¿verdad? Paco invitó a Mario a ser parte de su obra de Don Juan Tenorio, versión cómica. Cuando termina la corrida de la obra, Paco invita a Mario de nuevo al programa de Televisa Pacatelas. Y el mundo nunca sería el mismo. jamás. Paco ponía una canción llamada El Gallinero a la cual Mario usando sus virtudes y natas de baile le agregó una sublime coreografía que consistía en una serie de movimientos espasmódicos que evocan a tiempos más simples cuando el ser humano usaba el baile para hacer que las vacas pusieran más leche. Y Mario se convirtió en un fenómeno mediático del día a la mañana. O, como decía Paco Stanley y cito, es que eres un baboso no puede ser. Yo me perdí porque me quedé pensando en que las vacas pusieran leche. Si bailas bien cabrón las ponen. Ah, ok. Yo dije, pensé que las gallinas eran las que ponían leche y... O a lo mejor a tu gallina la ordeñabas los huevos, pero, o sea, pero está bien, tú eres el experto. Creo que mi mamá me mintió. Ok. Y es así como la misoginia y el bullying de Paco, anudada a lo baboso a lo baboso de Mario, crearon un éxito televisivo. El éxito de Paco y Mario no solo fue en el rubro del entretenimiento, ya que según un reporte de la DEA que salió en el artículo de los New York Times, Paco Stanley, además de su trabajo como entretenedor, también era cliente y socio comercial de uno de los narcotraficantes más notorios de México. El señor de los cielos Amado Carrillo Fuentes. Para los que no sepan, Amado Carrillo, si vieron Narcos México, es el guapo alto que habla así, cabrones, y vuela aviones. Ese era Amado Carrillo. Mejor conocido por apoderarse del cartel de Juárez. Y además de todo esto, fue justamente en Pacatelas que se dio uno de los momentos más memorables en televisión en vivo. La bolsita de coca. La bolsita de coca. Marcado a generaciones. Durante un gallinazo, eso es especial. Durante un gallinazo, exacto. Todo sucedió cuando durante un gallinazo, gallinazo. Gallinazo. ¡Tenía que pasar! Guau, eso también lo vi en vivo, qué chido. Oye, fueron casi 12 minutos sin error. Sí, sí, sí. Iba bien, iba bien. Paco incita a besares a hacer el gallinazo y en uno de sus momentos cae una bolsa que obviamente era una bolsa de cocaína y la ignoran. ¿No eran Kleenex? Curiosamente, después en entrevistas, Besares asegura que eran Kleenex y dos teléfonos. Que si se acuerdan, en esos tiempos, los teléfonos... Estaban de este tamaño del sirio, güey. Estaban del tamaño de la bolsa de coca. Badía, antes cuando te decía te dejo mi teléfono, dabas una hojita con tu teléfono, entonces a lo mejor eran dos teléfonos. ¡Oh! Ok, ok. Bendito Dios, estoy aquí para ti, Badía. Sí, Kleenex y dos teléfonos. Sí, necesitaba apoyo para corregir lo que yo no puedo corregir. Muchas gracias. Sí, Badía. Ahí vemos que mintió porque los teléfonos eran de este tamaño. ¡I got you, bitch! Y la regaste. Está bien, está bien. Empírico, muy bien. Empírico. A razón de una broma que Paco le hizo al presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Yan, donde según Paco, lo que pasó es que le presentó una señora muy fea a Azcárraga en la entrada de los estudios como si fuera su esposa. El presidente de Televisa la saludó desconcertado, pero con mucho respeto, pero luego se dio cuenta que todo era una broma estilo punk y se molestó mucho y lo corrió de Televisa. Esa es la historia oficial de por qué lo corrieron de Televisa. O sea, qué feo que la historia oficial sea es que me presentaste una vieja bien fea y te voy a correr por eso, güey. Sí, eso. Eso es lo más misógino que he escuchado jamás, güey. A ver, pendejos. Es que te tapas los oídos cuando hablas, ¿verdad? No, a ver, es que te presento una vieja fea. O sea, ¿sabes a cuántos güeyes ya hubieran? Como una broma. O sea, que lleguen y te digan, mira, ven, vamos a hacerle una broma a esta persona y llega la muchacha y luego le dicen, mira, mi vieja está bien fea. Obviamente te sientes mal, ¿no? Como mujer. ¿Como mujer? Sí, la mujer fea. Bueno, la mujer que se... Olvídalo. Está bien. ¿Sabes cuánta gente hubiera corrido a mis novias de su trabajo, güey, así de no? No es cierto. Nadie, nadie. Está bien precioso. Oye, pero, no sé si lo explicas después, pero yo no creo eso porque se fue a Azteca. Claro, esto tiene que... Yo creo que Azcarrega más bien dijo, yo lo corrí, yo lo corrí, pero realmente... Hipotéticamente, creo que lo que podemos asumir es que la DEA lo está investigando, son drogas, manejaba las drogas. Ahorita vamos a ver en Televisa, se va Azteca y ahí hay todo un conflicto de intereses. Qué bueno se está poniendo. Pero es algo que está entre lenguas y pues vamos a inferirlo. Y no se sabe exactamente por qué Televisa decidió terminar con más de 25 años de trabajo y un programa exitoso, pero así fue. Y es entonces cuando Stanley contacta a Jorge, tampoco tengo pinche Wikipedia Gil, quien se desempeñaba como reportero de espectáculos y redactor de noticieros en Televisa. Él es el que convence a Paco de irse con la competencia TV Azteca. Y es así como comienza el nuevo programa de Paco una tras otra junto con Mario Besares y Jorge Gil. Y es exactamente lo mismo que Pácatelas. Igualito, misma fórmula, mismo todo. O sea, tenemos 20 años de lo mismo. El 9 de diciembre de 1998, el día que tenían que grabar el primer episodio, pasó algo muy peculiar. Dos tipos se le acercan al carro cuando van en camino al estudio, lo amagan con armas de fuego, golpean a Stanley en las costillas, a Mario en la cara y luego los dejan ir sin robarles nada. En retrospectiva, se sabe ahora que esa no fue la primera amenaza de este tipo que conoció Paco. Las gaoneras, cuando fue a faltar, perdón, en las gaoneras, fue asaltado por un solitario criminal quien lo despojó de su costoso reloj. A veces dicen que es Patek Philippe, otros dicen que es Rolex. No hay forma de saber, pero era un reloj caro. Y era importante saberlo, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero le quitan el reloj y mientras lo seguían teniendo encañonado, le informan que esto de que habían sido enviados por el capo Luis Ignacio Amezcua a mandarle un mensaje. O pagaba la deuda o lo mataban. Entonces, saliendo de Televisa, empiezan a pasar esta serie de cosas entrando a Azteca. Sabemos que aquí ya las cosas están poniendo tensas. La razón de estas amenazas ya las conocía toda la farándula. Pero para el resto del país, la revelación de que Paco no era exactamente quien creíamos que era, vinieron después de su asesinato. Cuando Jesús Blancornelas escribió en su columna y cito que el motivo que el motivo de las amenazas y la subsecuente ejecución de Stanley era porque estaba asociado al cartel de los Carrillo Fuentes. ¿Ustedes no lo mataron por sus poesías, entonces? Porque mamá tenía varios discos de sus poesías, estaban, la neta no estaban tan chidos. Y lo querías matar. Yo lo hubiera matado porque sí cagaba cuando decía qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. No, sin mí me muero. No, jamás me podré olvidar. ¡No mames! ¡Qué puto sueño acabo de cumplir ahorita, güey! Pero se me van a salir las lágrimas, güey. Usted especula que en los últimos años el conductor se había convertido en un estorbo para el cartel de los Arellano Félix, quienes tenían dominada la plaza de la Ciudad de México. Incluso en el boletín de prensa de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal con fecha del 27 de agosto de 1999, se establece que existía una estrecha relación entre Amado Carrillo y Paco Stanley, quien al parecer, aparte, lo recibía en sus oficinas ubicadas en la colonia Roma. Y era Paco el principal proveedor de cocaína al menudeo y metanfetaminas a todo el medio artístico. ¡Oh! 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 O sea, no era nada más una bolsita. No, era pares. Esa es la que se le olvidó en el saco. Como cuando te encuentras 20 pesos en el saco. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cocaína! ¡Qué chingón, güey! Hay un gramo de cocaína en mi saco. Ya no traía. Ok. Mucho se adujo que era él quien controlaba el tráfico de esta droga en Televisa y que había llegado a Azteca a hacer lo mismo. Y hay un incidente que creo que todos recordamos que fue la parte de cuando cayó la cocaína y nos damos cuenta que tal vez todas estas conjeturas no son conjeturas, ¿no? O sea, que sí es neta. Perdón. O sea, que al chile sí. O sea, que al... Refiriéndome a cuando hace el gallinazo se le cae la bolsa de cocaína y todos nos dimos cuenta que le sobraban 20 pesos en el saco. O sea, de gallinazo pasamos a pericaso básicamente. ¡Pericaso! Ah, de hecho, me mataron una broma pero ahí va a salir de todas maneras. Mira, es la primera vez... Estaba obvia, estaba obvia. No necesitas ayuda para matar chistes. Pero la tensión no solo estaba sucediendo detrás de las cámaras. Dentro del programa las cosas estaban poco a poco deshilándose entre él y Besares. Es notorio en los episodios un claro desdén de parte de Mayito, que así le decían a Besares, con el constante abuso que recibía de Paco. Pero de todos los abusos que recibía Mayito como campeón, simplemente sonriendo y continuando con el show con un profesional que a final de cuentas sí era, hay una instancia que es memorable. En un artículo del New York Times donde analizan el caso del asesinato y las posibles razones por las cuales está involucrado Besares, fue una vez que llevó a su hijo pequeño a la filmación, que era el cumpleaños de Paco. El bebé tenía la peculiar característica de que se parecía un chingo a Paco Stanley. Además, Paco era conocido por ser mujeriego y acosador. Incluso en un libro y en una entrevista de Brenda Besares, la esposa de Mario, confirmó que Paco le pidió que dejara a su esposo y que tuvo varios acercamientos sexuales hacia ella, pero según ella nunca pasó nada. Se acercó mucho, pero no pasó nada. No pasó nada. Le aventó el semen desde lejos hasta hace ahora. ¡Ay, la tina! ¡Pácatelas! ¡Pácatelas! Justo venías fértil. Y te voy a decir una cosa. Había una broma, no sé si eso lo mencionas, había una broma muy recurrente. Paco volteaba a Mayito y decía la cámara y él se ponía atrás de él y le decía mándale saludos a tu esposa y Mario hacía hola Brenda, mi amor, ¿cómo estás? Y Paco desde atrás empezaba. ¿Ya ven lo que les digo? A sabroseársela. Empezaba a sabrosear y volteaba a Mayito y Paco así. ¿Qué pasó Mayito? ¿Qué estabas haciendo? Nada. Estoy hablando con mi mujer, señor. Y empezaba oye Brenda, mi amor y empezaba Paco. Un chiste recurrente de chingando y chingando a Mayito. El bullying está bien cabrón. Sí, pero con su esposa. O sea, sí, sí, sí buleaban el hecho de la esposa y yo también me acuerdo de que de repente dijimos ¿qué pedo? ¿se parece demasiado a Paco el niño? No solo eso, porque lo que sí pasó en este momento en la televisión frente a todo México en el episodio del 11 de febrero que era el cumpleaños de Paco abre el programa con el hijo de Besares en sus brazos y comenzó a preguntar al público que, y cito, ¿en serio a quién se parece más? ¡No! con Mayito a un lado y empezó a comparar los ojos azules del niño con los de él porque Mario no tiene ojos azules ni la esposa y además le dijo a Besares que si se acordaba de esa vez que se fue de vacaciones todo esto con el niño en los brazos era un genio ese cabrón o sea, discúlpenme pero ese juegue era la verga luego el niño comenzó a decir papá empezó a decir papá y Paco le contestó aquí estoy y para agregar insulto a la herida agarró a la esposa de Mario que estaba ahí y comenzó a bailar con ella y luego quitaba a Mario y no lo dejaba bailar con la esposa y el hijo los guardaespaldas incluso de Paco Stan Lee testificaron que ese día Besares estaba fúrico nunca lo habían visto tan emputado pero porque se enojó no entiendo se le cayó otra bolsita o como porque estaba enojado perdió otros dos teléfonos que si da coraje cuando se te pierde un teléfono yo aquí dejé un teléfono no era basura pendejos era un teléfono importante si de acuerdo como me acordó estaba mi dentista el intenso odio creciendo dentro de Besares se unió a la molestia de Luis Ignacio Amezcua Contreras quien controlaba el imperio de cocaína y metanfetaminas en la ciudad de México y que además en 1996 le había prestado a Stan Lee 65 mil dólares para que formara la productora Producciones ST en la cual Besares era apoderado general y que se sospechaba que era utilizada por Amezcua 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 sabían que Paco estaba en alerta después de muchas amenazas las que les conté ahorita y que había contratado a dos guardaespaldas y los tres habían sacado permisos para portar armas así que además de estudiar la rutina de Paco consiguieron a alguien de su círculo íntimo para ayudarles a cometer el crimen según las acusaciones de la fiscalía el cártel de Amezcua se acercó a Besares con una oferta que no podía rechazar vamos a chingarnos al que te se cogía a tu esposa básicamente es obvio oye Mayito ¿quieres? sí, sí quiero pero está culero que te digan güey ¿quieres que matemos al padre de tu hijo? ay pobre de mi hijo güey no sean culeros es el papá de mi hijo güey a cambio de ayudarles a preparar una emboscada contra Stanley le perdonarían la deuda a Besares porque los dos estaban juntos con esa deuda y se quedaría con el control de la productora y ahora con todas las piezas del plan en su lugar se acordó con una fecha y la vida de Paco quedó marcada esa fecha fue el 7 de junio de 1999 Paco y Besares comenzaron su programa matutino una tras otra como siempre pero algo no estaba bien primero Besares llegó tarde al show con una de sus piernas en una férula que porque se había roto el pie en la casa la noche anterior sí, sin explicación ahí está el video llega con la férula ¿cómo te lo rompiste tirando pata? no, no es cierto güey, no es cierto ¿cómo se puede romper el pie a alguien que hacía el gallinazo todos los días? esos pies eran fuertes cabrón estaban mamados deja tú lo curioso es que lo ves en el show que la férula iba a hablar pero eso no lo detuvo de bailar durante todo el show tuvo baile si te rompes si alguien se ha roto un hueso no puedes si menos la noche anterior jugó infiltrado así como los futbolistas que los infiltran fue un chiste futbolista no lo entendieron no importa yo tampoco poco antes del programa ya con los micrófonos puestos uno de los técnicos del show escuchó una conversación entre ambos donde según el libro de Gil porque sacó su libro Gil no tengo Wikipedia Stanley le dice a Besares que estaba harto de algo de lo que no podía salir a lo que Besares le contestó tú bien sabes que estos no perdonan está pasando el día del incidente conforme transcurría el programa las cosas comenzaban a ponerse más extrañas Stanley se mostraba preocupado y su ya típica energía positiva no estaba presente Paco solía leer llamadas que llegaban al programa sin importar quién o cuál fuera el tema pero a las 8.52 de la mañana visiblemente se mostró incómodo con la primer llamada que iba a leer la saca y la pone abajo el montón y en eso dice ahí me voy y se fue al camerino dejando a Besares a cargo del show Besares te la ganaron yo la iba a dejar ir yo la iba a dejar ir porque mira es que estaba en lo bueno mandó a Mayito a abrir unos Besares ahí en la para juntar lana para pagar la deuda te conocí en un bazar un sábado al mediodía le dije después de unos 10 minutos Paco regresa al programa y ahora sí se mostraba demacrado y notablemente nervioso no traía puesto su saco y sudaba profusamente pero cuál saco es que es que Badia es muy malo para los arbures si ese no lo cachaba no va a cachar nada nunca cachado ahí ya te diste solo entonces ahí sí ni cómo ayudarte además su bullying a Besares se tornó violento y el programa se comenzó a sentir tenso golpeaba a Besares más seguido más fuerte de lo normal utilizaba insultos mucho más culeros incluso le llegó a dar una cachetada y en un punto le escupió en la cara y todo esto en vivo la gente lo estaba viendo sí se nota cómo están casi se quieren agarrar a putazos ¿tú te acuerdas de ese hecho de este detenimiento en vivo no, te voy a decir ese programa no lo vi y me acuerdo perfectamente ahorita les cuento estaba en una papelería no, ahorita les cuento sí va a ver tiempo después para que cuente cosas ahorita terminando su programa se fue para hacer una aparición en Consello de Mujer donde sí sí, sí, sí donde igual que en su programa a pesar de intentar ser profesional y actuar como si todo estuviera bien se podía notar en su cara y postura que algo lo tenía muy preocupado lo ves otra vez sin saco está volteando para arriba está como alguien que le acaban de decir que lo van a matar ¿ah, sí? sí, vean los videos están en YouTube ahí lo ponemos en los show notes es notorio lo que le estaba pasando a Paco poco después de las 11 de la mañana déjame probar Lolo te voy a matar mira, si trajera un saco me lo quitaba ahorita pero a ver si así de nervioso gallina mecatrónica ¿no? ¿no te mueve? gallina mecatrónica poco después de las 11 de la mañana Paco, Besares y Gil se subieron a la camioneta para ir a almorzar al restaurante El Charco de las Ranas ubicado en el anillo periférico ¿lo ubican varios de aquí al parecer? sí eran acompañados tienes una historia del charco dime que tienes una historia del charco no tengo una historia del charco de las ranas pero tengo una historia en periférico ¿qué te pasó en el periférico? no, no me pasó nada eran acompañados por el chofer de Paco Jorge García Escandón y Enrique Tamayo su escolta José Luis Rosendo Martínez el asistente de Mario también iba en el viaje en ese momento Besares recibe una llamada y dice y cito vamos a darnos un charcazo refiriéndose a que iban a ir al charco dato que levantó sospechas después de los hechos Besares y su esposa dicen que era una llamada entre ellos dos pero las autoridades piensan que quizás ese fue el primer momento en que Besares delató el lugar donde iba a estar Paco sí, porque eso es lo que se piensa que varios les dijo ahí vamos a estar y lleguen ustedes yo me voy al baño y ahí salgo cuando termine eso es lo que se cree hasta donde yo sé te estoy rompiendo el corazón no, no, no pero es que está está raro o sea, está raro porque vamos a darnos un charcazo y toda la planeación de cómo lo iban a hacer o sea es que falta una parte venga, venga oh yes es que se pone bien bueno sí ay, ¿puedo ir al baño? no, no, no no, a ver es que aquí me pega el vapor y a ver, venga ya en el restaurante Mario Besares Paco Stanley y Jorge Gil tomaron una mesa mientras que Enrique Gabriel Tamayo José Luis Rosendi y Jorge García Escandón se sentaron en otra mesa terminando su merienda y unas chelas Besares recibe una llamada en su celular la cual recibe retirándose de todos para tener privacidad cuando cuelga regresa a la mesa se lleva inmediatamente las manos a la panza y dice a todos me dio un torzón de seguro fueron los huevos estrellados con chilaquiles que es lo que desayunó y tengo que ir a cagar ok en eso no mintió si había comido huevos con chilaquiles sí ahora en su defensa cuando yo como huevos con chilaquiles pues soy muy feliz la neta o sea si digo no mames soy desayunado huevos con chilaquiles güey esas cosas quién chingados se enferma con huevos es lo más puro pero esto me remite a los desayunos con la chilindrina le dio indigestión su presencia o sea es que todo es cíclico güey porque era los desayunos con la chilindrina como que dijo Mario ay me estoy acordando de cuando trabajaba con ella y cuando comía huevos con chilaquiles le dio el torsón le dio el todo pues está muy obvio no ahí deberían haber entrevistado a la chilindrina sabes que no nos regresó la llamada si lo intentamos pero pinche chilindrina así es luego si anda muy subida pero ahí te va venga Gil quien había comido lo mismo esa mañana le contesta en su libro que él no se enfermó de ni madre y que los chilaquiles estaban a toda madre entonces I catch you bitch de parte de Gil Mario fue seguido al baño por Paco lo que hablaron ahí dentro solo ellos dos saben lo único que testificó Bazares es que Paco le dijo te espero afuera Stanley subió enfrente en la camioneta Jorge García estaba al volante y Gil se subió atrás en lo que esperaban que saliera Bazares tres sicarios cruzan un paso peatonal del periférico vestidos de traje y cargando ametralladoras asumo que eso es común aquí en la Ciudad de México si si porque allá en Juárez allá traen sombreros allá en Juárez tienen sombreros y botas aquí traen traje y una torta de tamal la usan del silenciador la ponen la guajolota igual puedes si puedes ver tu ametralladora en medio de un bolillo y es normal es el DF o sea si si no eso es muy normal we ay we ay we perdón rodearon la camioneta y dispararon 20 balazos al automóvil y 4 balazos directo a la cabeza de Stanley esos iban dirigidos iban por el no si rafaguearon pero eso tu crees vamos a esperar lo que dice el perito el torsón de besares había resultado ser una bendición divina que lo salvó del atentado pero ese no fue el único es una bendición que si era suya a pesar no como la otra si ahora habría habría ido que ver o sea los peritos a buscar la caca de besares para ver si era cierto porque si no había caca estaba mintiendo y necesita ver la forma la que tan densa estaba porque uno o sea sacar 60 bolsas de cacas y decir ya hicimos el estudio de ADN ninguna es tuya tú pusiste a Paco es la caca de Paco si es ahí en mi cabeza cuando te fuiste de vacaciones Paco vino y cagó aquí si exacto si es ahí periférico pero ese no fue el único milagro que ocurrió ese día como les había mencionado Paco había tramitado permisos para portar armas y tenía dos escoltas pero semanas antes del atentado besares convenció a Stanley de que desarmara sus escoltas y que además se quedara solo con uno de ellos y que mandara al otro a cuidar a su hijo que bonita coincidencia ¿no? los sicarios pero al hijo ¿cuál? al de besares así güey cuida a mi hijo güey que es tuyo o sea no le vayan a hacer algo es que tiene bien bonitos los ojos ok los sicarios se retiraron calmadamente de la misma manera como llegaron donde cruzaron el puente peatonal se subieron a una camioneta y huyeron calmadamente Jorge García ¿me ibas a contar algo de la camioneta? no, no, no estoy impactado Jorge García al no escuchar más disparos se arranca por la periférico y se detiene unos metros después que se le pasa el shock donde la policía lo alcanza revisan a Paco y se dan cuenta que ya no hay nada que hacer ya es donde el chofer que aparte fue el asistente Paco de toda la vida por primera vez le pega que acaban de matar a Paco no lo pudieron salvar de los cuatro balazos en la cabeza qué mala suerte es que México no es de primer mundo nos falta tecnología no tenemos pinzitas para las cejas para sacar las balas y así con un popote ya no en este año ya no hubiera sido imposible en estos años güey qué fuerte o sea bueno sigue sigue estamos Jorge Gil se llevó dos de los seis disparos que le dispararon uno de ellos fue uno que atravesó la cabeza de Stanley y le dio en la pierna pues donde traía la cabeza de Stanley a ver qué estaba haciendo Jorge güey o sea además de Stanley en el ataque también falleció irónicamente un vendedor de seguros de vida asegura eso puto no mames perdona la familia hay toda familia de vendedores pero es irónico y una de las ranas del charco así quedó Giriberto una de las fundadoras y su hermano así no mames por fin hemos triunfado con nuestra taquería cabrona y lo más curioso es que Jorge Gil le da un beso y descubre que en realidad era un príncipe pero ya estaba muerto qué mala pata al día siguiente del asesinato la entonces procuradora de justicia del distrito federal anuncia sus ejes de indagatoria y cito la dependencia anuncia que aplicó pruebas toxicológicas a Besares y el cuerpo de Stanley ambos dieron positivo al consumo de cocaína oye Stanley se murió por una sobredosis de plomo y yo me acuerdo mucho que al día siguiente la nota en la prensa fue y me acuerdo letra por letra y cito si se siente vergas se abren signos de admiración era coco no Celis ojalá hubiera comprado ese día el periódico ahorita lo tendría enmarcado arriba de mi cama para que vieja que me está cogiendo lo hubiera así de no mames pero si me hubiera gustado tenerlo ahora déjame decirte otra cosa alguna vez con o sea yo trabajé con un comediante muy famoso de Televisa bueno trabajado con varios pero uno me dijo wey no tienes idea de lo que era Paco cabrón una vez me dijo me dice yo estaba chavo y venía con dos de las sedecanas del programa claro y dijo carnalito permíteme voy al camerino a enseñarles estas dos lo que es el amor y que así estaba casado y que así se las metía o sea me decía de a dos cabrón de a dos de a dos se las metía el camerino y papas se las metía el camerino a dos y luego se las metía de una por una no o sea exacto se las metía de a dos y después de a dos no se puede o sea a menos que bueno hasta Paco Stanley tiene límites era muy cabrón era si era muy cabrón si era muy cabrón venga no de la mejor manera pero ambos dan positivo al consumo de cocaína y se informa que Stanley portaba una credencial que lo acreditaba como funcionario de la Secretaría de Gobernación la cual lo autorizaba para portar armas de fuego lo cual después la Procuraduría dijo la cagamos se lo dimos se lo dimos para que pudiera tener una pistola porque es lo que quería pero era totalmente ilegal lo que hicimos y no pasó nada obviamente porque México además de que encontraron medio gramo de cocaína y un molino para triturar la misma dentro de la camioneta de Stanley y dos teléfonos apuntados en papelitos es que fíjate si no hubiera perdido esos teléfonos hubiera hablado y hubiera dicho oigan que pedo me quieres matar vengan rápido pero pierde esos teléfonos el día del gallinazo y ahí es donde vale madre todo y estamos aquí oye pero otra cosa hay molinito para aparentemente es así le pones tu piedrita alguien lo describe que era verde color jade el molinito clásico de Paco Stanley eso ya es de mucha alcornia eso ya es de dinero es de niveles ya picarte coca en un molinito se me hace una cosa muy bonita cocaína artesanal artesanal es que a mi me encanta el café entonces me gusta comprarlo en grano y lo voy a molerlo alguien yo creo conocedor de coca como Stanley pedía su coca así lo la molía antes de y tu pides cosecha colombiana y el también la pedía entonces ambas colombianas sí ok a las pocas semanas del asesinato se incriminó como autores intelectuales del mismo a Mario Bésares a la edecan Paola Durante de origen uruguayo la procuraduría general de la justicia basó sus acusaciones en las declaraciones hechas por el entonces cocinero del narcotraficante Luis Ignacio Amezcua que estaba en la cárcel pero tenía un cocinero porque en México Luis Valencia hizo una llamada desde un teléfono público ubicado dentro del reclusorio donde confesó que Mario Bésares Paola Durante Erasmo Pérez alias El Cholo y los hermanos Jesús y Luis Amezcua habían planeado el atentado contra Stanley la procuraduría general de la justicia del distrito federal anuncia que y cito afirmamos que la vinculación de Stanley con el narcotráfico no se limitaba al consumo y posesión de cocaína sino que la dependencia tiene constancia de la estrecha relación personal entre el conductor y el narcotraficante Amado Carrillo después de esta declaración el juez de lo penal Rafael Guerra Álvarez dicta autodeformal prisión a todos los involucrados el caso se cayó cuando en el 2000 durante una audiencia de desahogo Luis Gabriel Valencia el cocinero se queja de haber sido torturado y se retracta de las acusaciones que hizo contra Erasmo Pérez El Cholo Paola Durante y Mario Besares a pesar de que en abril de ese año la procuraduría capitalina presentó un video grabado el 8 de diciembre de 1999 donde Valencia afirma haber sido torturado por órdenes del director del penal de Perote en Veracruz para que se retractara de todo lo que había dicho el 25 de enero del 2001 el juez de lo penal notifica que no hay prueba con nadie y suelta absolutamente todos ok México 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 el caso como siempre en México fue politizado y la ejecución fue utilizada como un arma política en contra del entonces gobierno local de Cuauhtémoc Cárdenas donde personalidades como Ricardo Salinas Pliego dueño de TV Azteca pidió la renuncia de Cárdenas también los actores de esa televisora comenzaron una campaña en sus programas aludiendo a que todo había sido culpa del mal gobierno del PRD incluso si el PRD no se hubiera dado coca esto no hubiera pasado incluso y esto les va a gustar María Elena Saldaña la huereja mejor conocida como la huereja se hizo famosa porque empezó a exigir que se investigara e incluso está grabada gritando Cárdenas falló que renuncia ante el evento la huereja está cabrona para la huereja un gramo de coca es un chingo si se iba a la vera pero creo que toda la franja no la está emputada porque ahora quién les iba a vender la coca exacto todas con el torsón así investiguen quién fueron fumándose dónde están los sacos de besar eso hacían gallinazos a ver si a alguien se le cae algo y no funcionaba a ver huereja no no sale nada como una enganga salga la coca al día de hoy aún no se esclarece quiénes fueron los verdaderos autores intelectuales el único que fue reivindicado fue el periodista mexicano ya fallecido Jesús Blancornelas quien además de haber sido el primero que publicó la conexión entre Stanley y el narcotráfico también nombró en esa misma columna a Luis Alberto El Bola Salazar Vega como uno de los responsables de haberle disparado a Paco Stanley 12 años después del incidente el 7 de abril de 2011 el ejército difundió una comunicación a nivel nacional en el que informaron que y cito como presunto autor de la ejecución de Paco Stanley fue detenido Luis Alberto Salazar Vega en Tijuana demasiado tarde para hacer cualquier otra cosa pero ya está arrestado pero yo quiero saber por qué decían El Bolas específicamente Es lo bueno para el boliche ¿no? Eh, puede ser A lo mejor nomás tenía un huevo Es que siempre son irónicos los apodos es como le dices tacita el que nada más tiene una oreja le dices este no sé helicóptero el que nada más tiene un brazo y nomás le puede hacer así con una mano siempre son irónicos los Sí Ok Crecí en una zona muy extraña en Ciudad Juárez perdón El Cholo ahorita está está en investigación por haber secuestrado a una mujer la cual metió todas las pruebas y sigue haciendo de sus chingaderas y mientras tanto Mario Besares al salir de la cárcel se refugió en la religión y se apoyó en su esposa Brenda quien en una entrevista dijo que Yo también me apoyaría en ella quien en una entrevista dijo que mientras Besares estaba en la cárcel intentó dejarlo por alcohólico y porque estaba en la cárcel pero bueno no pudo ¿Cómo lo voy a dejar si ni siquiera está en el mismo lugar que yo? Aparte ¿Cómo lo iba a dejar? Pues era el padre de su hijo Después de que la procuraduría reportara que Besares retiró más de 70 millones de pesos de una cuenta y que tenía bastantes propiedades por ahí en todos lados que empezó a vender todo llegó a nada Mario se fue a vivir a Monterrey donde se encuentra trabajando como presentador de Acábatelo primero fue llévatelo ahora acabatelo pagatelas acabatelo acabatelo ni más ni menos que multimedios los que encubren los asesinatos de cumbres así es y que además está siendo demandado en este momento por corrupción de menores así es ya que en su programa de mucha clase obviamente le pidió a un menor de edad que se quitara su ropa interior traté de googlear Mario Besares menor de edad ropa interior me detuve a la mitad discúlpenme si no tengo datos del video y todo eso pero no quiero eso en mi historial de google si alguien quiere hacerlo pero pero Mario Besares menor de edad y ya sacó el celular del tío Robert y vamos a buscarlo Mario Besares ropa interior menor de edad ok ¿verdad? imágenes el menor de edad también se parece a Paco pero Paco Stanley a pesar de todo lo que se le inculpó siempre será recordado por quienes lo conocieron como un hombre de buen corazón que le pagaba guinaldos a freelancers que era un jefe estricto pero justo y que acosaba a todas las edecanes del programa bravo por igual igualdad ahora yo les voy a decir una cosa Paco no está muerto está en el féretro aquí en el escenario Paco no está muerto está con Juan Gabriel en una casa donde Juan Gabriel se acaba de morir hace poco otra vez otra vez pero no es cierto no una de las cosas que yo quería contarles es que yo fui al velorio de Paco Stanley ¿qué? sí lo que les decía es que yo estaba en el cine llegaste al cabrón ya se salió del altavoz metanlo otra vez no 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 estabas en el cine yo estaba en el cine yo siempre veía algunas lo platiqué siempre veía el programa de Paco en las mañanas justo ese día yo fui al cine ya no trabajaba en la papelería donde siempre veía el programa fui al cine a la función de las 10 y media de la mañana cuando salía a las 12 y media lo primero que veo estaba en el cine Polisdiana me acuerdo perfectamente salgo y veo el listón negro y digo ¿qué pedo? ¿quién se murió? y veo que es Paco y yo dije no mames Paco güey Paco 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 el de la mirada de águila yo dije no puede ser y en ese momento y fíjate iba al cine con mi mamá perdón era ese tipo de persona y tu mamá gritó ¡Cardenado! ¡estoy a usted! estás burlando de mi mamá pero está bien no salí yo iba al cine con mi mamá a las 10 y media de la mañana era ese tipo de persona y le dije mamá ¿sabes qué? vete a la casa ¿para que llores? tengo no quiero que me veas llorar mamá tengo una cita con el destino y entonces ahí agarré y supuse fíjate supuse dije si es un güey de varo ¿dónde lo velan? en el DF en el DF si es un güey de varo ¿dónde lo velan? pero ¿en cuál galloso? ¿cuál? en el de Félix Cuevas no hay más yo no sabía dónde le iban a velar le hablé a un compa que me acuerdo se llamaba Chucho le dije Chucho güey me dijo ¿ya viste? le dije sí cabrón y tenemos que ir al velorio no mames que vergas vamos a ir al velorio güey esto es histórico cabrón tenemos que ir al velorio güey y la neta pues sí quiero darle una despedida a Paco va lo que dé de ver nos bajamos en Metro Zapata caminamos las cuatro cuadras cuatro o cinco cuadras que se paran del galloso de Félix Cuevas y de camino vimos caminando en dirección al metro a cuatro decanes las tres estaban abrazando a Paola Durante que estaba muerta en llanto diciendo es que no lo puedo creer no lo puedo creer y yo le dije a Chucho mira Chucho ahí está Paola es Paola Durante está llorando güey yo hasta dije porque es la única que llora y las otras tres no y le dije a Chucho se me hace que se la andaba cogiendo yo no sabía que después la iban a inculpar a mí me sorprendió mucho porque de verdad yo la vi deshecha se llama culpabilidad ¿sí crees? a veces pasa ok bueno nos quedamos ahí afuera del Félix Cuevas y nos dijeron en un rato los vamos a dejar pasar vimos llegar a todas las las televisoras mucha gente famosa me acuerdo de Carlos Cuevas mucha gente lo que me sorprendió muy cabrón en ese momento fue ver llegar a Benito Castro güey Paco ya no trabajaba con Benito pero fue Benito pero fue Benito destrozado cabrón no tienes una puta idea el señor ya de en ese entonces tendría que te gusta 68 años destrozado no paraba de llorar así de Paco no mi Paco por favor no y tú con las palomitas que compraste en el cine yo así de chucho chucho se me hace que se lo estaba cogiendo yo también a te cabos no dice chucho chucho mira es Benito cabrón y está llorando güey y yo pues por intuición buscaba a la huereja ¿dónde está la huereja? decía yo este pero todos estábamos esperando a Mario ¿por qué Mario no fue güey? claro no estaba preso hasta nos sospechaban de él no 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 yo estuve hasta como a las 11 de la noche y nos tuvimos que ir ¿por qué? porque iban a cerrar el metro exacto claro ¿por qué iban a salir al metro? eso no lo dedujiste tú no señor no señor es que allá en Juárez no tenemos metro vivo en una ciudad sin metro sí sí nos vamos a quedar sin metro dijimos no llega Mario me acuerdo en el transcurso a mi casa llego mi mamá me dice ¿cómo te fue? y le dije estuvimos esperando a Mario y en ese momento como si Jacobo Sabludowsky me hubiera escuchado dijeron aquí estamos y me acuerdo que están peleando aquí estamos con Mario Jacobo llegó a confrontarlo de hecho llegó a confrontar a Mario Besares y lo que más me sorprendió no fue verlo deshecho lo vi nervioso sí Benito estaba deshecho yo dije ¿por qué Mario no está el triple de deshecho que Benito? él se veía sumamente sumamente nervioso se veía como en una entrevista normal teníamos ojos nerviosos nerviosos llorosos pero estaba nomás contestando no sé no bueno es que sí yo me metí al baño y lo decía muy mecánico lo decía muy mecánico como si yo hubiera estado como si fuera un guión que se aprendió que hemos aprendido de ese tipo de confesiones yo siempre me quedé mucho con esa imagen de Benito contra 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 Mario y pienso Paco háblale a Paco este es el lugar para hablar a lo mejor a lo mejor si te hubieras quedado junto a Benito porque Benito era bueno cabrón Benito era bueno era un buen hombre era Castro güey o sea sí su hermano Fidel hizo muchas chingaderas pero pero bueno volviendo al principio del tema a mí se me hace que perdimos de verdad un gran comediante si era un hijo de la chingada en toda la extensión de la palabra pero que comediante no lo es buen punto buen punto el cojo feliz aplaude como loco no y te gusta o no su humor fue un producto de sus tiempos fue alguien que marcó a una generación que esa generación sigue marcó a una y lo creó a una de de Mario sí y lo creó una de Mario hice algo que se hacía era un ícono de la televisión estaba haciendo sus cosas y un ícono del narcomenudeo y te voy a decir otra cosa hace como que te gustara no quiero fallar pero hace algunos años la revista TV Notas enseñó fotos del hijo de Mario Bésares y Brenda igualito no mames no hay duda no hay una puta duda hasta los cuatro impactos de bala en el cráneo están ahí todo así todo idéntico puede llegar un perito mexicano que no vale madre verlo decir sí y se la crees ahora también en la TV Notas un año después lo voy a poner como fuente en las TV Notas hubo una entrevista con la rana que perdió a su hermano güey fue muy fuerte se recuperó se recuperó se regresó al pantano el charco seco cabrón es que se secó el charco seco o sea ahora siempre querido fíjate 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 cómo me afecta siempre dije fui al velorio voy a ir un día a echarme un taquito allá al charco de las ranas porque la taquería ahí sigue abierta no pasa nada o sea se come el de moronga uy qué sabroso no entendieron ese chiste tampoco no importa pero por respeto no voy güey o sea de verdad a mí sí me dio mucho que se muriera Paco o sea de verdad me daba mucha risa sí los rolling gags que tenía era un una escuela muy de chespirito que era el mismo chiste y el mismo chiste y el mismo chiste pero la violencia contenida que tenía este cabrón me causaba mucha mucha pinche y que fue una combinación perfecta lo que pasó entre esa animosidad que fue creando con Mayito y lo del narcotráfico el cambio está más oscuro y te voy a decir otra cosa para mí siempre voy a mencionar a Paco Staley como una gran influencia en mi comedia pero creo que ver ese tipo de humorista como con con esta violencia con este humor negro con este este acoso sexual acoso sexual y todo no era muy raro verlo por ejemplo en cosas como en Televisa todos los comediantes eran buenos o sea teníamos a Capulina y de repente este güey era un hijito de la chingada que ahí andaba chingui 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 de a gotita de a gotita de a gotita y creo que eso le abrió después la puerta a muchos comediantes que hoy bueno no necesitamos de las televisoras sino en YouTube y podemos estar chingando este pero creo que también en ese aspecto los estandoperos le debemos le debemos mucho yo nada más tengo una una duda en el funeral ya en el entierro si es cierto que en vez de echarle tierrito le echaban coca al ataúd sí pero nada más una bolsita ok nada más una bolsita y le regresaron sus teléfonos y dijeron ay mira ya los encontré y pues eso fue el caso de Paco Stanley espero les haya agradado este episodio de leyendas legendarias en vivo con el mejor público del mundo güeyes yo en lo particular les agradezco me la pasé de huevos cabrón tu investigación está bien chingona güey es la primera vez que escucho el programa y me gustó gracias gracias por haber estado aquí gracias Eduardo y más que nada todos ustedes manténganse embrujados curiosos abrajadabra los amo perdón perdón déjame hacer algo antes de irnos por favor claro qué lindo soy qué bonito soy cómo me quiero sin mí me muero jamás me podré olvidar no mames los amo culeros gracias muchas gracias Ciudad de México nuestro podcast ha acabado podemos irnos a pistear palabra de Belcebub bueno pues espero que les haya gustado este gran momento en los anales de la historia mexicana creo que lo que marcó el final del milenio en México esta pérdida pero vamos a nuestra parte favorita que es cuando les decimos a ustedes cuánto los queremos y hola hoy quiero empezar hoy quiero empezar con un saludo al programa techo blanco este de nuestra amiga Mónica Escobedo el Fercho y Ángel Jaramillo que lo pueden escuchar en ruido blanco FM o sea ruido blanco punto FM o en iHeart Radio es chido échense si están empezando si están empezando así que échense este techo blanco todo el amor para techo blanco es un buen nombre es muy bueno y traigo también saludos para Luz y Juan de Algarrobo Chile para Eduardo Cuellar que primero me pidió saludos y como no se los había mandado todavía me exigió saludos ah muy bien y este para EFI MLDZ hasta Mallorca España y tengo una lista aquí que me pasó producción está muy universal ahorita universal internacional internacional sí sí universal para Grumfuck ahí en la galaxia 36 guión 12 estaría chido mandárselos hasta allá pero van a llegar como en unos que 30 años 30 años más o menos a ver vamos a hacer algo porque tengo o sea no es mentira tengo aquí un Excel que me pasó producción con una lista como oh my god más de 50 y tantos saludos sí para que sea una idea son de la última semana nada más y nada más en Facebook porque nada más esos me pasaron pero vamos a hacer algo dime 5 números entre el 1 y el 55 al azar y esos 5 son los que voy a mandarle saludos ¿qué te parece si del del 30 30 35 así múltiplos de 5 empezando en el 30 30 María no no es María es María Ovalle que nos escuchen en la oficina 35 Luz Juárez y su novio Julio Aguilar que están en Guadalajara pero son chilangos 40 para Copca nota producción así sale en el chat gracias producción con 45 para Jesús Altamira Medina y el 50 para Diego HN los otros 50 y tantos pues a esperar tal vez sí para que se den una idea porque son un chorro para los que están viendo acabo de enseñar mi listita del cuadernito y paso a los que traigo yo empezando con Héctor el si bien que ya ganaste la apuesta felicidades por tus alitas y cervezas al parecer había apostado que sí salía su saludo pero hay que pedirles mínimo un 20% de esa apuesta sí si son alitas de 10 nos tocan 2 2 las mandas por correo por favor a Nayemedina a Benjamín de Patreon muchas gracias Benjamín por apoyarnos tantísisisísimo ya van tus regalos en correo en teoría te deberían haber llegado también para Héctor MB feliz cumpleaños de parte de Abby Mireya y Quetzalcóatl Jos y Armando Moni Ojeda Nadia Castañeda espérate llegamos al punto en el que dioses aztecas nos están pidiendo saludos aparentemente Quetzalcóatl y luego hay otro puedo mandarle saludos a Tlaloc hola Tlaloc Tlaloc que le caiga aquí a Juárez no ha estado lloviendo chido de hecho a Nadia Castañeda y Enoch Ruano Enoch no sé si es otro dios Brenda Cátala Dan McFly que fue el que me regaló y también a Lolo unas calcetas bien chidas te acuerdas oh sí nos faltaba nos faltaba mandarle saludos y a Idalia Acerros y su amiga Cristian es que me confundí Cristian así que esos son los saludos del día de hoy de mi parte de parte de Eduardo muchas gracias por escucharnos gracias por apoyarnos porque por eso pudimos ir a hacer este episodio en vivo y el plan es hacer muchos de estos para poderlos conocer a todos y andamos armando más fechas para ir a visitarlos a ustedes pues muchas gracias por escucharnos así es los queremos muchísimo manténganse macabrosos y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Leyendas Legendarias bye bye